Bueno, muy buenos días con todos y con todas, sean bienvenidos. Mi nombre es Juan Carlos Ruiz Molleda, soy abogado, coordino el área de litigio constitucional en el IDL y me corresponde moderar esta conferencia de prensa. Esta conferencia de prensa tiene como objetivo dar cuenta de la presentación de una importante demanda de amparo en el Poder Judicial en defensa del derecho al acceso al agua potable de los pobladores de Lima y Callao. Esta demanda lo que intenta es exigir al Estado, al Ministerio de Energía y Minas, que ponga solución a un problema grave y es que hay un proyecto minero que está ya en ejecución que amenaza el acceso al agua potable de todos los pobladores de Lima y Callao. Tenemos en la mesa a la congresista Marisa Clave, a la congresista Katia Gilbonio y a Ana María Leiva Valera, directora de Cooperación. Primero van a hacer uso de la palabra, las dos congresistas van a explicar el problema, qué está en juego, por qué es importante esta demanda. Luego Ana María Leiva va a explicar los impactos más ambientales, más técnicos y yo finalmente, como parte del equipo de abogados que tiene a su cargo el patrocinio, explicaré los aspectos más legales. Entonces le damos la palabra a la congresista Marisa Clave. Muy buenos días con todas, con todos. El despacho de la congresista Katia Gilbonio, el mío, representantes de Cooperación y del IDL, estamos presentando de manera pública una demanda que presentamos el 25 de abril. Esta demanda exige que el Poder Judicial admita la posibilidad de paralizar las acciones de la empresa minera Arianna. ¿Por qué estamos diciéndolo? Porque la aprobación del estudio de impacto ambiental que hizo el Ministerio de Energía y Minas, ya lo explicarán con mucho más detalle, no ha contemplado desde nuestra perspectiva una valoración razonable de la preocupación expresada por Cedapal y por Enel. ¿Qué ocurre? Para quienes no saben, el 80% del agua que consume Lima no viene del río Rimac. El 80% del agua que consume la ciudad de Lima viene de un transvase del Mantaro. Es decir, por un túnel se trae agua desde la cuenca del Mantaro hasta la ciudad de Lima. Ese túnel, que es un túnel importante, que da la mayor cantidad de agua para la ciudad de Lima, hoy está amenazado por la presencia de esta empresa minera. Esta empresa minera, como ustedes ven ahí, tiene la relavera al lado del túnel. Es decir, al lado de donde pasa el agua de más de 10 millones de peruanos y peruanas, se pretende colocar una relavera en una zona altamente sísmica. Estas son las razones por las cuales nosotras y nosotros creemos que ese proyecto no puede mantenerse, que el Ministerio de Energía y Minas cometió un error grave dando autorización a ese estudio de impacto ambiental, y exigimos su paralización y una nueva evaluación ambiental. Muchas gracias. Muy buen día a todos los amigos periodistas. En efecto, el motivo por el cual nos convocan ahora es para dar cuenta acerca de un atentado en contra del derecho constitucional de vivir en un ambiente sano y del acceso al agua. Estamos hablando de esta operación minera ariana, cuya explotación es polimetálica, es decir, hablamos de explotación de cobre y zinc aproximadamente por día, según el estudio de impacto ambiental, 2.000 toneladas día. Está ubicada en la provincia de Yauli, en el distrito de Marcapomacocha, en la comunidad de Santiago de Carampoma. Y por qué nuestra preocupación al respecto. Este proyecto minero, cuyo estudio de impacto ambiental han presentado al Minam, a la Degam, tiene tres resoluciones directorales, las cuales son la 127, la 137 y la 602, otorgando y dando permiso a la concesión minera de beneficio y construcción de componentes. Respecto a este último punto, es bastante crítica la zona donde es que ellos han proyectado la ubicación de la relavera. Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. La relavera es la que está pintada de rosado. Tenemos al costado una raya bastante marcada, que es la del color azul, donde está ubicada el túnel transandino. Esta relavera está ubicada específicamente en Pampa y Iscumachay, así es como se llama. Y de acuerdo al tipo de suelo, este es un humedal, es decir, que pone la relavera en una ubicación bastante crítica, por la misma propiedad que tiene, de alta permeabilidad. Lo que debemos de mencionar es que esta zona es altamente sísmica, según la información que se tiene, y lo que haría sería la filtración de aguas ácidas a un túnel transandino que trasvasa agua de la cuenca del Mantaro hacia la cuenca de Santa Eulalia, el RIMAC, para 10 millones de personas. Motivo por el cual nosotros nos hemos reunido tanto con las comunidades de la zona, ubicadas en el departamento de Junín, como es la comunidad de Marcapomacocha. Debemos de mencionar que respecto a ellos, la postura que ellos tienen es de que, además de ser considerados o ellos se están considerando como una comunidad bastante postergada y poco atendida por el Estado, actualmente ellos tienen diversos problemas judiciales con algunos organismos del Estado. Si es que hablamos acerca del análisis costo-beneficio, estamos hablando de una mina que va a proyectar un canon minero de un millón de soles, más o menos. Hablamos de 10 años de concesión, hasta donde sabemos y nos han informado, son 30 años por extenderse. Entonces, fue un motivo por el cual hemos presentado esta acción de amparo y estamos aquí presentando este caso. Gracias, congresista. Ana María Leiva Valera, directora de Cogras. Sí, buenos días con todos y con todas. Quiero señalar que existe, el riesgo es inminente del impacto de esta operación porque ya los permisos se han dado, todos los permisos se han otorgado y la mina está en construcción. Entonces, estamos ante un riesgo cierto e inminente. ¿Y riesgo de qué? De contaminación, porque la mina, como bien se señala en la imagen, tiene 45 componentes y los componentes están sobre un complejo de lagunas y el túnel trasandino. Entonces, la posibilidad de contaminación existe, porque el agua de los componentes filtre hacia el túnel y también la relación con las lagunas, ahí hay un riesgo de contaminación, pero también porque puede haber algún colapso de los componentes, pero también porque hay un alto riesgo de sismicidad, como lo ha mencionado la congresista. Entonces, ahí tenemos dos focos centrales, son la cercanía del depósito de relaves que ya se han mencionado, pero también la tubería de conducción de los relaves. Y otro tema también que queremos que es importante señalar, aparte del riesgo de contaminación que existe, porque los componentes pueden filtrar aguas que puedan generar contaminación, se puedan generar aguas ácidas. Existe el tema también de la disponibilidad, la disminución de la disponibilidad del agua, que es el otro gran riesgo. Como vemos allí, hay un complejo de lagunas, hay un complejo de lagunas y también está el túnel trasandino. El tema del complejo de lagunas, existe un flujo de agua que se genera por un ecosistema, hay todo un ecosistema, esta es una zona de bofedales, los bofedales son ecosistemas proveedores de agua, entonces hay un nivel de destrucción de los bofedales existentes en esta zona, pero también la mina, como es una mina subterránea, de tipo subterránea, entonces va a afectar el flujo del agua. No sabemos en qué nivel ni cómo, porque los estudios técnicos no se han desarrollado adecuadamente, no hay un estudio isotópico, que demuestre si hay conexión o no de las lagunas con el agua subterránea, porque es una hipótesis que el agua subterránea alimenta a las lagunas, entonces es un tema que tenía que confirmarse para ver el nivel de impacto, pero eso no se ha realizado, no hay el estudio isotópico, y también el estudio geológico es un estudio insuficiente, es un estudio más conceptual, no hay un estudio de detalle, que era lo que se necesita para demostrar esta relación que existe en el agua subterránea y el agua superficial. Entonces, ahí hay un problema de déficit de información que no se ha resuelto y que pese a ello se ha tomado decisiones, y entonces poniendo en riesgo, existiendo una alta posibilidad de riesgo del agua, de la cantidad, de la disponibilidad del agua. Además, quería señalar que toda esta zona, que es tan importante para Lima y Callao, tiene también, toda esta zona está concesionada, hay una serie de empresas, o sea, no solamente el riesgo es este pequeño proyecto de Areana, que ya puede tener un alto impacto, sino también hay otras concesiones, el 90% del territorio donde están esta zona de laguna, estos complejos de laguna que abastecen el sistema del túnel transandino, toda esta zona está concesionada. Bueno, finalmente a mí me corresponde explicar un poco la estructura de la demanda y sus componentes. A ver, esta demanda es presentada por la congresista Marisa Glave y Katia Gilbonio y Cooperación. Si bien ellos son los demandantes, acá hay un interés difuso. ¿Qué significa eso? Que todos somos afectados. Cuando se afecta el medio ambiente, por ejemplo, se entiende que todos somos afectados, en consecuencia todos estaríamos legitimados a presentar la demanda. En ese entender es que muchas organizaciones sociales y frentes han expresado su interés de incorporarse como parte en esta demanda en la medida que hay un interés legítimo. Insisto, acá hay un interés difuso, eso significa que no es delimitable el universo de afectados. Todos los pobladores de Lima y Callao, de alguna manera, al tener un interés legítimo, son afectados y pueden incorporarse en esta demanda. Esta demanda se presenta contra el Ministerio de Energía y Minas y también se emplaza a la empresa Ariana Operaciones Mineras SAC, porque es el Ministerio de Energía y Minas y fundamentalmente dos direcciones, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, la Dirección General de Minería, los que han expedido los actos administrativos que generan esta amenaza. Nos referimos al acto administrativo que aprueba el EIA, al acto administrativo que aprueba el plan de minado y al que autoriza la construcción de la planta de beneficios. ¿Cuál es el hecho lesivo? Y yo quisiera explicar más, con mayor precisión, dónde está la amenaza, porque no sólo se ha presentado el 25 de abril la demanda, sino que el 2 de mayo se ha presentado una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Con la finalidad de asegurar que la sentencia tenga efectos, con la finalidad de asegurar la eficacia de la sentencia, a través de la cautelar se le pide al juez que suspenda el hecho lesivo hasta que no haya un pronunciamiento sobre el fondo. Por eso es que acá el 25 de abril se ha presentado la demanda principal y el 2 de mayo se le ha hecho a la jueza que suspenda los efectos de estos actos administrativos que generan la amenaza. En concreto, ¿cuáles son los riesgos? Yo quisiera profundizar más. Primero, hay una alta y razonable posibilidad de corte y suspensión del servicio de suministro de agua. Segundo lugar, hay una alta y razonable posibilidad de contaminación. Más aún si se tiene en cuenta que en el EIA se reconoce una sismicidad media y alta. Esto hace mucho mayor riesgo. Hay una alta y razonable posibilidad de que haya una afectación, lo ha dicho Ana María Leiva, de afectación de los servicios ecosistémicos. Hay una alta y razonable posibilidad de filtración y en general de afectación de la infraestructura hidráulica. ¿Pero por qué decimos que hay una amenaza cierta e inminente? Primero, CEDAPAL pidió que se profundizaran los estudios. CEDAPAL exigió que se profundizaran y no se hizo. Insisto, hay una alta sismicidad en la zona. Se llega a decir que hay una media y alta. Tercero, la empresa que está operando este proyecto tiene malos antecedentes, tiene antecedentes de malas prácticas. Entonces, todo esto genera una probada, una amenaza cierta e inminente que ha sido objeto de valoración. ¿Qué está en juego acá? Cuando uno presenta una demanda de amparo, uno tiene que probar que aquí hay afectación de derechos de rango constitucional. Y aquí, en primer lugar, lo que está en juego es el derecho fundamental al agua potable. ¿Pero en qué consiste este derecho? Básicamente son tres componentes. Derecho de acceso, suficiencia y calidad. Primero, el Tribunal Constitucional reconoció el derecho fundamental al agua potable y luego el Congreso hizo la modificatoria. Entonces, aquí está en juego, en primer lugar, el derecho fundamental constitucional al acceso al agua potable. También hay una afectación al medio ambiente, es evidente, ¿no es cierto? A la salud, obviamente. Pero yo quisiera, ya para ir terminando, poner acento en un detalle, ¿no? Jurídicamente, cuando hay una violación de derechos, hay una amenaza de violación a un colectivo, hay una violación de derechos constitucionales, el Estado toma conocimiento de esto, puede hacer algo y no hace nada, aun cuando la violación o la amenaza viene de un privado, se le puede imputar al Estado la responsabilidad. Porque sabiendo que existe una violación a un colectivo, a una amenaza, y teniendo la posibilidad de hacerlo o no lo hace, se le imputa responsabilidad, ¿no? ¿Qué estamos pidiendo? A ver, en principio, que hay un reconocimiento por parte del Estado, que hay una grave afectación al derecho al agua potable, al medio ambiente. Segundo, la nulidad, la nulidad, y eso no porque lo digamos nosotros, el artículo 55 del Código Procesal Constitucional es muy claro, la sanción que da el ordenamiento jurídico a un acto que viole un derecho es la nulidad. Pedimos que se hagan lo que se conoce en la jurisprudencia del tribunal como medidas de cautela, es decir, que el juez ordene nuevos análisis, nuevos estudios para despejar duda. ¿Por qué? Porque acá invocamos el principio precautorio. ¿Qué significa eso? Cuando hay duda científica sobre los impactos de un proyecto, hay que optar por naturaleza, hay que optar por proteger la naturaleza. Y también, y esto para terminar, pedimos al juez que exhorte tanto al Congreso como al Ejecutivo a que adopte medidas más efectivas para proteger las fuentes de agua potable. Esta demanda de amparo, entonces, ya ha sido presentada en el transcurso de estos días. Vamos a ir a visitar a la jueza, vamos a transmitirle la preocupación. Recordemos que esta es una demanda de tutela de urgencia. ¿Qué significa eso? Esto es una demanda que, por lo que está en juego, derechos fundamentales, entonces se regula un procedimiento rápido donde, en teoría, el juez, ¿no es cierto?, no tiene como finalidad ni sancionar a nadie ni pedir una indemnización, sino restablecer, restituir el derecho afectado. Desde que el juez asume, admite la demanda, son cinco días para que se pronuncie. Entonces, termino haciendo una exhortación al juez, este es el juez del sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima, para que revise, atienda la demanda, revise los recaudos y, en atención a la urgencia, sobre todo a lo que esté en juego, adopte las medidas para suspender el hecho adhesivo. Dicho esto, yo dejaría, no sé si alguien más quisiera agregar algún punto más, algunas opiniones, preguntas de los que están aquí, de repente, para que se profundice, se amplíe algún detalle. ¿Cuáles son las situaciones reales que han presentado? ¿Otras medidas? ¿De qué hizo? Esa pregunta va dirigida. ¿Cuáles son las situaciones reales que han presentado? Bueno, desde el Congreso de la República, la congresista Gilbonio y yo ya hemos hecho una visita de fiscalización a la zona con Cedapal. Hemos podido constatar en la zona que los accesos, por ejemplo, a las lagunas, que son en realidad bienes de dominio público, es decir, en teoría de todos los peruanos y de todas las peruanas, tienen un acceso totalmente restringido. Tuvimos una limitación muy grande para poder llegar a una de las que abastece a la ciudad de Lima. Vamos a continuar haciendo una fiscalización en la zona porque una de las cosas que casi nadie recuerda es que toda esta área es donde recogemos la principal cantidad de agua de Lima. Insistimos, no solamente desde la cuenca del Mantaro en el sentido del recojo, sino que el túnel recoge agua que va filtrando de cada una de estas lagunas. De hecho, hay algunas lagunas que tienen un mayor componente y cantidad de agua en esta zona. Se supone que en esta área se va a construir marca 5, no sabemos dónde, encima de la relavera, en fin, en qué área van a construir supuestamente la nueva represa que va a permitir tener mayores reservas para la ciudad de Lima. Entonces vamos a seguir acompañando el caso a Cedapal, a Enel, que son las empresas que han levantado la voz en contra de esta situación, y a la población que también está planteando algunos temas adicionales. Asimismo, hemos presentado algunos proyectos de ley que esperemos puedan también debatirse pronto. Uno tiene que ver con la sanción a las empresas que no tienen cumplimiento con su responsabilidad ambiental. Como dijo Juan Carlos ahí, la empresa que está a cargo de esta explotación tiene un problema serio de abandono. Dejaron simplemente abandonada un proyecto minero sin terminar el plan de cierre, y a pesar de eso, y a pesar de que ya hay un proceso en curso contra la empresa, el Estado peruano está permitiendo que esta empresa en otra área, en un área de altísima fragilidad y con gran impacto ambiental, pueda tener otra nueva concesión y pueda explotarla. Entonces nos parece que eso no tiene sentido. Si hay empresas que son irresponsables y ya mostraron que son irresponsables, no deberían tener derecho a plantear permisos ni solicitudes ni ningún tipo de posibilidad de explotación de nueva concesión minera. Sí, como ha señalado la congresista, hay un problema aquí que no solamente es de contaminación, sino la cantidad de agua que alimenta, poner en riesgo la cantidad de agua que alimenta el túnel transandino. Entonces, a tal punto es la falta de información que no se sabe el nivel de aporte, o sea, la información que debería haber fluido en el procedimiento administrativo de cuánta agua aporta todo el sistema, eso debería estar claro y debería ser parte incluso del análisis costo-beneficio, no está estimada, ¿no? Sabemos que es importante que Pucurococha, la laguna más grande, aporta agua y parece una cantidad significativa, pero ni siquiera esa información es clara en el procedimiento administrativo. Entonces, es importante que los estudios se den, que haya toda la información completa, que maneja CEDAPAL, que maneja ENEL, y entonces esa información sea parte del proceso de toma de decisiones. No ha sido así, lamentablemente las autoridades no han estado a la altura, de su responsabilidad, de garantizar ecosistemas como estos, y entonces es importante que la información se dé para tomar las adiciones adecuadas y no poner en riesgo el agua para Lima, porque sabemos, como ha dicho la congresista anteriormente, este sistema es importante porque Lima tiene un déficit de agua muy grande, y la forma que tiene de abastecerse es con el trasvase que viene del río Mantaro. Entonces, allí es bien importante que se adopten las resoluciones y se hagan los estudios que correspondan para tomar una decisión responsable. También quería señalar sobre la pregunta que se hizo, es que es necesario que se involucren todos los actores de las cuencas, ¿no es cierto?, de las cuencas del Mantaro, de la cuenca del río Rimac, del Urín, de Guarachirí, y que porque son actores, porque lo que está en riesgo es el agua para estas cuencas, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que se informen y participen, se involucren en el proceso, porque es un tema que nos compete a todos, ¿no? Entonces, nos debe preocupar a todos, nos compete a todos, y es necesario tomar acciones, creo que de una u otra manera, de denuncia, ¿no?, a todos los que estamos involucrados en este tema. Congresista. Sí, bueno, recapitulando todo lo conversado, creo que queda claro de que esta es una zona bastante frágil, es una zona de captación hídrica. Existen cuatro lagunas que almacenan aproximadamente 300 millones de metros cúbicos de agua, es decir, no solamente nos importa la superficie, sino lo que está debajo en el subsuelo, los acueductos. También debemos de mencionar de que hemos revisado el estudio de impacto ambiental, hemos recabado toda la información posible. Nos llama mucho la atención de que existan organismos o instituciones, como por ejemplo en este caso el ANA, que es el ente rector del agua a nivel nacional, y que ellos no hayan sido severos con el pronunciamiento que hayan tenido, o que hayan observado en este caso, que hayan aprobado este estudio de impacto ambiental. Debo mencionar que yo soy congresista por Junín, este proyecto minero está ubicado en el departamento de Junín, y bueno, hemos tenido acercamiento, conversaciones con la misma población, desconocen, existe desconocimiento también por parte de ellos, respecto al beneficio que ellos deberían de tener con el canon minero, y también evidentemente desconocen el impacto ambiental y lo que generaría para su comunidad. Lo que quiero mencionar también es que no hemos encontrado el CIRA, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, cerca a la Relavera, a Iscumachay, existe un sitio arqueológico que se llama Tilarguay. Entonces, de acuerdo a norma, no podrían hacer ese tipo de actividades mineras, ¿no? En suma, vemos de que hay muchas irregularidades, pero hacia donde vamos es al atentado que hacen respecto al tema del agua, atentando contra 10 millones de personas que están aquí en la ciudad de Lima, y bueno, vamos a continuar nosotros con todas las medidas correspondientes. A ver, un par de cosas. Como estrategia legal, lo urgente es que se admita la medida cautelar, y eso hay que persuadir a la jueza. Segundo, hay el pedido de muchas organizaciones de sumarse a esta demanda, litis, consorte es la figura, dado que aquí, en realidad, todos los pobladores de Lima y Callado estamos afectados. Tercero, tenemos el ofrecimiento de algunas facultades de Derecho y organizaciones especialistas en el tema para emitir informes, se llama Mikus Curi, que permitan aportar al debate. Termino con, digamos, regresando al objetivo. El objetivo de esta demanda es quebrar la inercia burocrática. Hay un problema grave, hay un problema donde está en juego el derecho al agua de todos los limeños y la gente de Callado, y el Estado no ha hecho nada. Hay sectores que tenían que pronunciarse y que debieron de haber actuado y no han hecho nada. Entonces, esta demanda busca eso, busca que el Estado adopte decisiones concretas en protección del derecho al agua. No sé si hay alguna pregunta. Por favor, caballero. Buenos días a todos. Señora Maestra Raúl, señora Comunicera, señor Comunicera, señor Comunicera, señores de IDF, en verdad, saludo esta posición que están tomando para poder dar la protección a la cuenca de San Cebularia donde desemboca el trasvase del agua que viene de Montagas. Y por consecuencias del río Rima. Que esto, en verdad, como lo han expresado, va a traer un gran impacto en todo lo que concierne al agua que tomamos todos los poblados de la capital y por consecuencia de la cuenca del Valle de San Cebularia. Es muy lamentable que la política de Estado que ha aplicado desde el año 1990 nos esté traiendo gravísimos perjuicios. Y si el Estado no ha hecho nada en la actualidad, qué bueno que ahora nos estemos poniendo de pie para dar una protección a lo que nos va a traer perjuicios irreversibles a futuro. Es bien sabido que las mineras nos traen este tipo de perjuicios y está demostrado en la cuenca alta del río Rima. Las mineras se empecinan en decir que no hay contaminación. Pero los pobladores que vivimos al diario en las zonas podemos ver que la contaminación es tremenda. En el caso del proyecto Arianna a futuro vendría a ser lo que está sucediendo en la cuenca del río Rima. y podemos ver en el túnel de Grato toda la filtración de las mineras que hay en la parte alta está demostrado en el túnel de Grato. El simple hecho de bajar y percibir a poca distancia puede usted percibir el alto dolor a metales que desemboca esa lana ese desemboque de Grato de las mineras de la parte alta de la cuenca del río Rima. Como organización del frente de defensa del distrito de Chica y base de Frederico por la provincia de Guaruchili me auno a esa demanda e invitaré a las demás organizaciones de base para poder hacer prevalecer lo que por muchos años se ha dejado de hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta más. Por favor. Buenos días. Mi nombre es Orlando de la Cruz pertenezco al frente de lucha contra la corrupción y defensa de los pueblos de la región Rima. La edelco fue el presidente y nosotros venimos luchando de manera constante y aunque tardía yo felicito la participación de las señoras congresistas y del Congreso en sí que se preocupe ahora cuando el agua nuestras aguas de los ríos están en peligro no solamente en Lima sino en muchos muchas provincias de nuestro Perú. Nosotros como Frederico nos sumamos a esta convocatoria pero somos de participar de manera activa no en el papel. Y las infecciones señora congresista María Clave se hace de manera permanente. Con usted hemos tenido la oportunidad de estar en Guadalajirí si no me equivoco. Lamentablemente no concluimos esas infecciones y no sabemos qué se hizo. Tenemos que actuar porque si nos dedicamos solamente a hacer cosas en el papel esas grandes empresas corruptas que hacen mucho daño a nuestro medio ambiente seguirán haciendo naturalmente con el apoyo de esos grandes funcionarios lobistas que existen en cada gobierno. Estamos viendo necesitamos ponernos de acuerdo para actuar porque no podemos seguir permitiendo que contaminen nuestras aguas contaminen nuestro medio ambiente. Frederico estará con ustedes podemos coordinar acciones porque las organizaciones sociales estamos hechos para eso. Defender la vida y defender la vida es defender el agua. Muchas gracias. Bueno, agradecer a las dos organizaciones que plantean sumarse esta es una iniciativa que busca ser lo más amplia posible hemos desde distintos momentos tanto la congresista Gilbonio como yo apoyado a distintos actores que están vinculados al efecto de la contaminación minera vinculada al agua y en el caso mío a la ciudad de Lima quienes finalmente terminan vinculados a las cuencas que nutren el agua de la ciudad de Lima esperemos que ese tema nos permita una reacción porque uno de los temas más graves que tenemos es que muchas veces la gente piensa que los problemas de contaminación minera están en zonas donde hay muy poca población en una zona lejana donde nadie tiene la menor idea realmente qué cosa está pasando pero esos temas como se ha aprendido desde la cuenca del río Rima que en muchos casos están muy cerca de la capital de la ciudad y este caso en particular está muy cerca de generar un impacto muy grande frente a 10 millones de habitantes para Lima y Callao entonces nos parece que ese es un tema que merece la atención de la prensa la opinión de la ciudadanía de reaccionar sobre de qué manera están funcionando nuestras autoridades es decir el Estado está otorgando estos permisos y estos permisos no pueden simplemente otorgarse sin que haya consulta ciudadana sin que haya evaluaciones de fondo como ha dicho la congresista Gilbonio es casi como una vergüenza que el ANA no haya tenido mayor reacción en realidad la única entidad que ha tenido una reacción fuerte ha sido CEDAPAL quien está exigiendo estudios complementarios y adicionales y que ha dicho que como están las cosas le parece que es delicado que pueda avanzar así así que esperemos que esto ayude a mover la opinión a mover las reacciones y esperemos sinceramente que ese proyecto sea paralizado y que sea una evaluación seria sobre cómo cómo funciona para ya concluir con mi participación yo quería señalar que este caso es el ejemplo de una falta de políticas de ordenamiento territorial hay zonas que no deben tener minería y otras que pueden tenerla pero este es el claro ejemplo de que no son ecosistemas que son proveedores de agua es una cabecera de cuenca que debió estar protegida y no lo está entonces pese a eso también podría calificar como sitio ranza y este pero el país no ha tomado decisiones sobre esos territorios que necesitan conservación o protección y también demuestra la debilidad del sistema de evaluación de impacto ambiental no hay este que esto haya pasado significa que un sistema que no funciona bien no porque no es posible que algo tan importante donde hay inversión del estado porque son infraestructura pública hay inversión del estado para construir todo este sistema y se ponga en riesgo de esta manera entonces eso además sobre estas zonas sigue habiendo concesiones y no solamente es el proyecto Ariena sino todo lo demás todo el complejo de los proyectos de Marco Pumococha entonces yo creo que ahí el tema de ordenamiento territorial el tema del sistema de evaluación de impacto ambiental que no está funcionando bien y también el tema de la Autoridad Nacional del Agua aquí hay un problema con la ANA que tal vez tiene una visión muy sesgada solamente a otorgar o distribuir el agua pero el tema de la conservación que también parte de sus competencias ahí hay un problema entonces la idea de que la Autoridad Nacional del Agua deba estar tal vez en el Ministerio del Ambiente y no en el Ministerio de Agricultura es un tema que a partir de este caso se debería tratar entonces hay un problema este caso tiene que ver con problemas de política pública de normas que también son inadecuadas o tienen muchos vacíos o tienen contradicciones que no permiten que cumplan sus objetivos Bueno, no sé si hay alguna pregunta más si hay algún comentario más a ver por favor algo muy breve el día viernes tuvimos con el despacho de la congresista de Grigónio una reunión con amigos y amigas que venían de Santa Eulalia ellos han mostrado una enorme preocupación de lo que nosotros les expusimos porque no tenían absolutamente ninguna idea de qué había estado pasando qué cosas la minera Adriana habían oído hablar pero ellos recién se enteraban a través nuestro las objeciones que habíamos puesto junto con María Solís a ellos bueno después de esa reunión yo he tenido durante el fin de semana varias conversaciones telefónicas con ellos y ellos dada su preocupación quieren sumarse a esta y son básicamente dos organizaciones una que agrupa a 15 comunidades campesinas estuvimos con el presidente de las 15 comunidades campesinas del Alto Guarro Chirí y una mancomunidad de distritos del Alto Guarro Guarro Chirí básicamente de el Valle de Santa Eulalia que es el que inmediatamente estaría afectado por esto además de que se afecta totalmente al río río por eso que bueno bueno finalmente esto para terminar además nos presentan las dos congresistas y cooperación y el patrocinio legal está a cargo de cooperación e idele lo digo para efectos de los que quieran sumarse ¿no es cierto? de las organizaciones sociales que quieren participar en este proceso dado insisto que hay una afectación a derechos de naturaleza difusa todos somos afectados porque todos el acceso de todos está en peligro a la uva una segunda cosa es reiterar que aquí lo que se está pidiendo al juez es que proteja derechos la solución de esto está en manos del Poder Judicial y en concreto del juez del sexto juzgado constitucional de lo que lo que se está pidiendo es una medida que restituya que cese la amenaza que restituya derechos tan importantes ¿no? y finalmente no es que aquí nadie se opone a la actividad extractiva lo que estamos oponiendo es un tipo de actividad extractiva que sacrifica de manera arbitraria y abusiva derechos de mucha importancia ¿no? en un estado constitucional no solamente hay que proteger la política extractiva la gana hay que proteger el medio ambiente y hay que proteger importantes derechos fundamentales la actividad extractiva no puede poner en peligro la subsistencia la sobrevivencia de pueblos indígenas y de población se trata acá de armonizar de compatibilizar pero eso acá no se ha hecho con estas palabras yo doy fin a esta conferencia de prensa agradezco a todos su participación y invito a hacer preguntas a los congresistas más individualmente si lo tienen a bien muchísimas gracias buenas tardes gracias 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 gracias